La cero una hora de la madrugada recibimos una alerta de un posible incendio en un local comercial ubicado en la calle Libertador y Costanera, de los cuales se hacen presentes tres dotaciones del cuartel central pudiendo contactar que se trataba el conducto de una chimenea, el tiraje más que nada de una parrilla de los cuales ya había sido controlado por los propietarios y por los empleos de este establecimiento de los cuales el personal de bomberos se abocó a hacer un enfriamiento ya que había tomado fuego en una de las chapas de fibra de vidrio que justamente estaban sobre el conducto y se toman datos, se asegura el área, se verifica que esté todo asegurado por una cuestión de seguridad y al constatar que tampoco había ningún lesionado por parte de la gente que estaba justamente ahí en el lugar las unidades regresan al cuartel central en servicio.